Hola, hola. Pátiganos sobre estos 100 años aquí en la Cruz de Lota. ¿Tu opinión? Me siento muy orgullosa de estar aquí porque mi origen por parte de mi abuelo está en el Lota Pueblo. Somos de la familia Millán Bueno y mi abuelo tiene sus raíces aquí. Fue comerciante, fue contador y fue un gran impulsor de nuestra región en Quilá y en El Dorado. Por lo tanto, el arraigo que tenemos por acá es muy importante para nosotros. Es muy simbólico por la parte familiar y es muy simbólico por la parte institucional de ver a el Lota, la Cruz de Lota, como un municipio fuerte y un municipio que va floreciendo cada vez más. ¿Su nombre? Karina Millán, diputada local. Formación en Cruz de Lota. Gracias, Viril.